¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos amigos Supermuñeco, esta vez para la explosión de estrellas que va a haber el 2 de diciembre. En la premiación de los Campeones de la Fantasía, donde habrá muchas sorpresas. Tengo de padrinos a Frank Tormenta y al Matemático y sobre todo a todos los campeones que van a estar ahí todo el diciembre 8 de la noche y con estas hermosas bellezas que premiarán a todos los campeones de la Fantasía. Así es, también va a estar la coronación de la nueva reina, quien va a llevar supermuñeco, supermintinocho, también príncipe de selva, el nieto de huracán Ramírez va a llevar a su reina, entonces vamos a ver quién queda como ganadora este día. Y aparte, vamos a estar las chicas exclusivas como madrinas entregando premios. Ya saben, super bailes, mucha comida, cosas y cosas. Y vamos a estar super, super, así es que los invitamos. Completamente familiar con llevar a sus niños, a los jóvenes, que vayan, que se diviertan, van a convivir con todas las leyendas. Tenemos una sorpresita por ahí, van a ir más luchadores. Y es completamente familiar y no hay cover, no hay nada. Ustedes lleguen con toda confianza a la fiesta de los Campeones de la Fantasía. ¡Su fiesta! ¡Suscríbete al canal!